El ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, recibió a sus pares y embajadores del G20 y las Américas en el marco del seminario Crisis Económica, Recuperación y Empleo que se realizó en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero recordar que ya en Pittsburgh los líderes mundiales habían señalado que no podemos decir que la crisis ha terminado mientras persistan sus efectos sobre el empleo. Y es bueno que esto lo recordemos y por eso celebramos tanto la responsabilidad que ha asumido el presidente de Francia y acá su portavoz en haber vuelto a poner el tema del empleo como un eje central del debate en el G20. Es cierto que el sistema de ideas del consenso de Washington está en relativo retroceso en muchos países de nuestra región, pero no a nivel global donde aún se sostienen y defienden muchos de sus valores y programas. Esto ha quedado muy claramente demostrado en el hecho de que las recomendaciones y condiciones que se han impuesto a los países europeos que pasan hoy por crisis financieras y económicas vuelvan a ser las viejas políticas que implican un retroceso en la calidad del empleo y en la protección social. La Argentina se ha convertido en un referente en términos de defensa del empleo, mantenimiento de la actividad como una forma de superar la crisis internacional. Hoy están presentes acá la OIT, la Cepal, el representante del presidente Sarkozy, precisamente destacando este rol que ha cumplido la Argentina y las políticas que lleva adelante nuestro país. Para nosotros es fundamental dos cosas. Por un lado, la necesidad de que haya una coherencia, una coordinación entre las políticas económicas y las políticas laborales. Argentina en ese sentido ha sido un buen ejemplo. Y el otro tema es entender que las mejoras de competitividad no pueden venir por la rebaja de salarios o por la degradación de las condiciones laborales o por el permanente ajuste. Que es al contrario, que la forma de enfrentar la crisis es también como lo planteó la Argentina. Dejar atrás las viejas recetas del consenso de Washington y trabajar a favor del empleo, a favor de la defensa de los puestos de trabajo, a favor de un piso de protección social como está construyendo la Argentina. Nosotros tenemos una responsabilidad democrática, una absoluta convicción que hemos sido elegidos para participar en el balotaje que la ciudadanía nos ha votado para representar una alternativa diferente a la que expresa el PRO que ha hecho una buena elección. Nosotros vamos a hacer frente a este desafío juntando la mayor cantidad de voluntades, conformando una nueva mayoría para la elección del 31 de julio que tendrá que ver con valores compartidos, con consensos que vamos a encontrar con otras fuerzas.